Voy a hacer un integral, y esta integral es del profesor Armenta, del profesor Armenta. Armenta, Armenta. Este integral nos dice que tenemos una secante a la cuarta. Cuando pasa eso, cuando vemos que secante es un número par, significa que tenemos que convertirlas todo en tangente. Para ello, entonces, primero que todo vamos a factorizar. Para factorizar, vamos a hacer la siguiente forma. Igual, integral. De tangente al cuadrado de 3x. O secante. Vamos a factorizar, pero la secante, secante al cuadrado de 3x. Por secante. Al cuadrado de 3x. Esencial de x. Bueno. Como dijimos que lo vamos a hacer en función de tangente, significa que yo tengo que convertir esta secante al cuadrado en tangente. O esta. En este caso vamos a... O esta. Esta. Y vamos a hacer igual. Integral de tangente. Al cuadrado de 3x. Por... Entonces vamos a factorizar. A factorizar no, sino vamos a irnos a... Fuiol de trigonométricas que nos dice que si yo tengo... Yo tengo... Tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos uno. Yo puedo... Despejar tangente. O puedo despejar secante o puedo despejar uno. En este momento yo necesito convertir todo esto en tangente. Entonces sería secante al cuadrado. Como yo digo aquí secante al cuadrado, sería secante al cuadrado, despejarlo. Me daría tangente al cuadrado más uno. Entonces sería, abro paréntesis y aquí me daría tangente al cuadrado. De 3x más uno. Por secante. Por secante al cuadrado de 3x. Diferencia de x. ¿Listo? Como vemos, se nos colocó tangente en función de tangente. Vamos. Ahora, entonces, ¿qué significa? Que como sabemos que es una integral y la integral es que sacaría una derivada, vamos a tomar a tangente la... Vamos a sacarle la diferencial, la derivada. Y esto sería entonces... Vamos a hacer que u es igual a que a tangente de 3x. Luego, diferencial de u es igual a... Tangente. La derivada de tangente es secante. Secante al cuadrado de 3x. Pero como tenemos que sacarle al ángulo a este de 3, entonces sería por 3. La derivada de 3x es de 1. Acá y aquí me compito en 3, diferencial de x. Luego de u vale esto. Miramos que si u es tangente... Podemos colocarle aquí u y a todas las agentes u. Luego, entonces, tenemos que la derivada de u viene siendo secante. Aquí lo tenemos. Pero me faltaría este 3. Entonces, ¿qué hago? Se lo agrego. Le agregaría aquí un 3. Es de x que me faltaría un 3. Entonces, por 3. 3. Entonces, esto sería de u. Esto entonces, ¿qué se me convierte a esto? Tenemos una integral que me dice que si yo tengo u al cuadrado por b de u, que eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, convertimos esto en integral de u, esto elevado al cuadrado, que eso es lo que me está diciendo. Entonces, abrimos paréntesis y cambiamos esto por un u al cuadrado más u. Y como esto ya es de u, entonces, colocamos esto 3 de u. Luego, este 3 aquí me saltea. Si yo coloco aquí un tercio, aquí un 3, aquí colocaría un tercio. Para que no me... Un tercio lo divido acá y me caiga un 3. Porque ya no es necesario si me coloco acá un tercio. Bueno. Ahora, ¿qué hago? O, pero, eso que tengo acá, que sería un tercio integral de aquí. Yo tengo una multiplicación de un binomio por monómetro de un binomio. Esto por esto me daría u a la 4. Más con más me da más, más con más me da más. U al cuadrado. Difensión de u. Bueno. Listo. Entonces, me dice que si yo tengo un tercio integral, no sé si se alcanza, de u a la n, que sería un elevado aquí, 4n sería 4 y aquí sería 2. Por de u, aquí sería de u. Es igual a u a esta n más 1. Sobre u n, sobre n más 1, perdón. n más 1. Entonces, me dice que coja esto un tercio de u a la 4. O sea, u a la 4 más 1, sobre 4 más 1. Es lo que me está diciendo. Más 1 a la 3, 2 más 1. Y aquí sería 2, y aquí sería 2, 1 a la 2. Sacando la integral. Luego, aquí yo le coloco un paréntesis. ¿Por qué? Porque es un tercio de acá y de acá. Aquí ya puedo colocar más e. Porque ya salió de la integral. Ahora vamos a operar esto. Por esto me daría un tercio. Esto sería un tercio, ¿cierto? u a la 5. 4 más 1, 5. 4 más 1, 5. Aquí sería 5. Más. Esto por esto me daría más un tercio. De u a la 3. Sobre 3, más c. Yo puedo multiplicar esto. ¿Esto qué me daría? 1 por 1, 1. Y 3 por 5, 15. Y puedo reemplazar u. ¿Y quién es u a la 5? Tangente de 3x. Entonces sería tangente de 3x. Pero esto está elevado a la 5. Más. Un tercio, 1 por 1, 1. Y 3 por 3, 9. De u. De u, pero yo puedo reemplazar u. Que es menos que era tangente. Tangente de 3x. Pero de cubo. Más c. Bueno. Más c. Entonces esa sería la respuesta. No podemos ver nada más. Bueno. Tangente de la 15 de 3x. Más un noveno. De u a la 5. De u a la 3. Pero es x. Más c. Bueno. Esa es la respuesta. ¿Qué tal? Fácil el jueguito. Un poquito de distracción. ¿Viste? Nos distraemos un poquito. Fácil y rápido. Gracias, profesor Armenta. Matemática Armenta. Este es el número 5. De ejercicios de integrales indefinidas. Porque recordamos que son definidas. Esa es una integral indefinida de potencias de tangentes y secantes. Recordemos que cuando es secante a la número 5 nos convertimos todo en tangente. Y por tanto tangente bendecen todo. No sé qué mirar esa. Bueno. Gracias. 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 Gracias.